La conductora acertó en el dicho, ahí es que rápidamente inició una relación con otro hombre. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de estar fingiendo, actuando, aparentando, vamos a ver qué pasa. Pues tiene esta parte que le encanta, dice cualquier cosa y ella se pone nerviosa, todo eso le gusta. Se puede tener amor, desearse lo mejor y sentir estas ganas de que... Andrea Legarreta reapareció en público a una semana de haber dado positivo a la enfermedad mundial por tercera ocasión, en lo que va en estos años. No obstante, lo que llamó la atención fue que la conductora de hoy se dejó ver junto a un guapísimo actor. Además, estaba sosteniendo un hermoso ramo de rosas entre sus manos, por lo que dicha imagen desató los rumores sobre un supuesto romance. Para empezar, es importante mencionar que el lunes 13 de marzo, Andrea Legarreta estaba anunciando que nuevamente había dado positivo a la enfermedad mundial, por lo que tenía que quedarse en su casa algunos días. Esto para, por supuesto, no enfermar a sus demás compañeros del programa de Televisa. Desde ese momento, la expareja de Eric Rubin no se había dejado ver, pues solo utilizó sus redes sociales para hacerle promoción al Cumbio Machine Tour, espectáculo en el que participa su hija Mia Rubin y Alex Timbiriche, con el que estuvo casada por casi 23 años. Cabe mencionar que la ausencia de Andrea Legarreta también causó gran preocupación entre sus fans, pues en ningún momento informó cuál era su estado de salud. Y en el programa Hoy, sus compañeros de emisión evitaron hablar de ella, por lo que se pensaba que la situación era bastante delicada. No obstante, todo parece indicar que esto no fue así y que pudo recuperarse de manera satisfactoria y muy rápida. La noche del lunes 20 de marzo ocurrió la reaparición en público de Andrea Legarreta, la cual ocurrió en el Teatro Libanés de la Ciudad de México, donde se presentó junto a Dalila Polanco y Janet Arceo, presentando los monólogos de la bambalina. En redes sociales difundió algunos videos tras bambalinas, y una vez que concluyó la obra, difundió la imagen que causó furor en redes sociales, y que por supuesto desató un sinfín de rumores de un supuesto romance. Como se mencionó anteriormente en la fotografía en cuestión, Andrea Legarreta apareció sosteniendo un hermosísimo ramo de rosas en sus brazos, y el apuesto galán con el que se dejó ver, fue nada más y nada menos que el actor Pedro Sicard, por lo que la imagen desató rumores sobre un supuesto romance. Sin embargo, hasta donde se sabe, lo único que hay entre ambas celebridades es una estrecha amistad, pues el histrión al parecer solo la felicitó por su impecable trabajo en los monólogos. Ella respondió con un, La noticia de la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín causó revuelo de inmediato, pues su relación era considerada como una de las más consolidadas en el medio del espectáculo mexicano. Sin embargo, también llamó la atención la manera en la que ambos anunciaron que su relación llegaba a su fin. Andrea Legarreta y Eric Rubín aseguraron que ellos seguirán siendo una familia, por supuesto, por el bienestar de los dos hijos que tienen en común. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.